Gracias por preferir CNC Noticias, ocho nuevas mesas se implementarán en las próximas elecciones 2019, así lo dio a conocer las autoridades. El secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quitián, explicó en CNC Noticias el trabajo que se realizará en las próximas elecciones 2019 en la zona rural y urbana de Tuluá. El señor alcalde en cumplimiento del ordenado en la ley hace la instalación oficial del Comité de Control y Garantías Electorales que va a desarrollar el proceso precisamente el próximo 27 de octubre donde se elijan nuevamente las autoridades locales. En lo nuestro, el nuevo alcalde, los nuevos grupos de concejales, de 17 concejales, la asamblea del departamento del Valle del Cauca y el gobernador de nuestro departamento. Y en el evento en que se adelanten consultas populares de los partidos, pues esta se desarrollará en el mes de mayo y también estamos ya preparados para que si esto ocurre, apoyar todo el tema logístico y de manera articulada con la Registraduría Especial del Estado Civil, hacer la conducción del proceso. Lo que se pretende es que en esas elecciones la comunidad tulueña puede ejercer su derecho al voto de una manera tranquila y transparente. Pretendemos hacer unas elecciones libres, transparentes y sobre todo con garantías para los electores para que puedan depositar su voto, expresar su libre voluntad con todas las garantías por parte del Estado. Hoy nuevamente ratificamos que los puestos de votación que tenemos ubicados en el sector urbano y en la geografía rural, hoy tienen todas las garantías por parte de la institucionalidad en materia de orden público para que como nunca en la historia de Tuluá, se desarrollen unas elecciones libres, sin ningún constreñimiento de grupos al margen de la ley o de personas que quieran aprovechar un tema de orden público. Hoy igualmente hemos dispuesto y seguramente se va a conocer en los próximos días la ubicación de ocho nuevos puestos electorales que le va a permitir en el casco urbano, por el crecimiento y por mayor comodidad de ciudadanos poder acceder más simplemente a depositar su voto. Igualmente, hoy toda la institucionalidad, la fuerza pública, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el CTI, la Fiscalía General de la Nación, la parte administrativa desarrollaron un comité de la mano con la Registraduría Especial del Estado Civil para nuevamente ratificar el apoyo, el incondicional respaldo que va a tener de parte de la administración el proceso electoral y que esperamos se pueda cumplir en nuestro municipio de manera transparente, como siempre lo hemos hecho en las cuatro o cinco contiendas electorales que se han realizado en este gobierno. En los próximos días se dará a conocer las ocho o nueve mesas electorales con las cuales contarán los tulueños.